Propusimos una actividad para que vengan todas las mujeres, no necesariamente tienen que ser mamás, o sea, lo ideal sería si se animan a venir mamá y la hija o la abuela y la mamá embarazada, vamos a hacer unos ejercicios de visualización, de relajación y vamos a enseñar algunas técnicas de masajes también. La idea es buscar un espacio de reconexión y bueno, obviamente la invitación como siempre se hace extensiva, pero esta vez apuntado más que nada al público femenino, o sea, la idea es reconectar con la parte femenina y bueno, lograr un espacio de relajación. ¿El sábado entonces desde qué hora? A las 10 de la mañana, está planteado de 10 a 11 y media más o menos, así que bueno, es un ratito, haremos una ronda de mate como siempre para poder presentarnos y entrar en confianza y después bueno, visualizaciones como les comentamos antes y algunas técnicas de masajes. Bueno, como por ahí decíamos al principio, ustedes lo han apuntado y tiene también como una idea final de bueno, lo que ha sido y lo que es en este mes tan particular. Sí, por eso, octubre ya se nos había como pasado, entendíamos que por ahí venía el Día de la Madre, otras cuestiones, así que bueno, lo dejamos para el último sábado del mes y como te decíamos antes, esta vez lo apuntamos más que nada al público femenino. En el caso de que no quieran venir con la mamá o no tengan con quién venir, pueden venir con alguna amiga o con alguien con quien tengan una conexión especial y si no, también pueden venir solas, o sea, no hay problema. Bueno, hay que anotarse previamente. Sí, lo ideal es que chequen las redes y que se comuniquen por ahí, así que decimos bien, porque tienen que traer una serie de materiales, que eso lo pasamos todo por privado. Nos queda una charla de control de finteres, queremos volver a retomar el tema de lactancia nuevamente ahora que empieza a hacer calor y la importancia de mantener a los chicos hidratados y bueno, después ir viendo, ver lo que va surgiendo en función al grupo, cómo se va dando la dinámica del grupo, pero por lo pronto, sí, control de finteres, calculo que será la próxima. Bueno, seguramente en todo esto de ir difundiendo cada actividad que ustedes han tenido, van recibiendo muchísimas consultas de todo tipo en ese sentido, en sus redes sociales. Sí, empiezan a aparecer consultas, bastantes, otras cosas que van escribiendo, como que les encanta o se sienten identificados, pero realmente lo que nosotros creemos que por ahí está costando es como un poco la convocatoria, que se animen a que esas figuras que por ahí son impersonales en las redes, empiecen a ser personales y empezar a adoptar un rol protagónico en la crianza, en todo, o sea, se siente empático y se siente reflejado en lo que nosotros transmitimos en redes, pero después a la hora de venir es como que cuesta, pero bueno, también creemos que es un espacio nuevo, que por ahí la gente no sabe bien hacia dónde se apunta o en dónde se están metiendo, pero bueno, no, es lindo en lo que se están metiendo, así que está bueno que participen. Gracias. 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 Gracias.